Buenas noches, con todos y todos, parece que estoy solita. Buenas noches. Buenas noches. No sé, el perro es duro, duro. Pues, agradecida primero con mi Dios creador, creador de todo cuanto existe. Agradecido con mis cerros, mis aguas, mis moringas encantadas. Es una honra, un orgullo estar aquí presente. Agradecida a la persona quien hizo que esté yo aquí, que es el hotel y el restaurante Muyo. Agradecido también aquí al presidente de la comunidad Salazaca, y dando mi honra y la bienvenida, y conocerle aquí al Gran Prioste, a su esposa y a todas las personas que están aquí presentes. Para todos que de pronto no me conocen y otros que sí, mi nombre original de nacimiento es Cecilia Chulca. Dada por mis abuelos, por mis ancestros en Perú. Soy mamá reina de las moringas, porque vengo de Piura, Huancabamba, la tierra del curanderismo, la tierra mundial de la magia. Entonces aquí vengo a compartir y no a competir con nadie. Vengo a compartir algo de mi sabiduría, enseñanzas, herencias de mis abuelos, de mis abuelas. Estoy aquí a la orden, con mi humildad, con mi amor, con mi cariño. Aquí les presento la figura, la sagrada chacana o la cruz andina, la cual une a los pueblos indígenas y no indígenas, blancos, negros, de todos los colores, sin importar razas ni religiones. Aquí en la cruz andina o la chacana está presentado por las cuatro direcciones, los cuatro caminos, los cuatro puntos o como quieran entender. Aquí está también simbolizada por la luna, la guaguaquilla o la luna tierna, el sol, los granos, el agua, el fuego, la tierra y la piedrita que está simbolizada por toda la fortaleza de nuestros pueblos, en todo el Kapanián de Tahuantinsuyo. Eso significa la piedrita que está ahí al frente del señor Prioste. Y justo se ha puesto en esa puertecita, es para darle más fuerza, más energía de los pies a la cabeza, para que todo el pueblo, para que todas las personas que están aquí, de los presentes y ausentes, le den ese respeto, ese cariño, ese amor con esa fuerza de la sagrada piedra. La piedra sagrada que también simboliza, la piedra que está aquí en este sagrado lugar como es la isla de Galápagos, la isla de San Cristóbalos aquí en Galápagos. Entonces aquí estoy con todos los elementos sagrados para ayudarles, para colaborarles a hacer una limpia ancestral. A todos los que podamos, que lleguen a la energía, vamos a hacer. Estoy a la orden, como le digo, mamá reina de las goringas, aquí presente, agradecidas a todas y todos. Gracias. Cualquier situación que cada ser humano sea hombre o mujer, que tenga en este día, en este sitio, en este instante, en este hoy, con el poder de mi buen tabaco, en el buen puro de mi abuelo tabaco, voy a ir tirando de pies a cabeza y de cabeza a los pies. Y así sea, así es, así será. Eso está. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias